Sí, en el día de la fecha, conjuntamente con personal de seguridad bancaria, GIA y la dependencia de la jurisdicción, más el 911 que está llegando a colaborar en este momento, se han realizado alrededor de nuevos allanamientos en búsqueda de armas y personas que interesaban a la fiscalía que entiende el doctor Yedro, Iván Yedro, en relación a varias causas por abuso de arma, tenencia ilegal de armas, como asimismo varios robos sucedidos aquí en esta zona. ¿Hay personas detenidas? Por el momento estamos llevando 5 personas mayores de edad detenida en relación a abusos de armas y asimismo a robos. ¿En cuanto a las armas, de qué calibre? En este momento no tenemos todavía las armas, están requisando las casas, las personas que están detenidas eran las que ya requería la fiscalía que fueran detenidas puestas a disposición de ellos, es así que esas son las 5 personas detenidas, más 2 que fueron detenidas en relación a un robo en proceso que se estaba sucediendo donde el personal de investigación y conjuntamente con personal de seguridad bancaria tuvo un pequeño enfrentamiento armado y pudieron ser reducidos. ¿Qué es lo que estaban robando? Estaban robando dos viviendas de aquí del barrio. ¿También hay un motovehículo involucrado? Sí, exactamente, hay una moto que había sido sustraída el día de anoche, donde el personal de policía científica ya había dado con el autor el elemento que fue acercado tanto a la fiscalía como a nosotros, y en el día de la fecha se concretó el allanamiento. ¿Van a seguir con los operativos? Nosotros trabajamos conjuntamente con las diferentes fiscalías, como así mismo siguiendo la normativa y las dadas por la superioridad, así que estos operativos se dan constantemente. Hoy se dio que fueron 5 procedimientos en el lugar, pero tanto nosotros como el resto de otras dependencias realizan operativos en el día de la fecha. ¿Eran pedidos estos tipos de procedimientos por los mismos vecinos de la zona? Hay varias denuncias radicadas, no es por el pedido de los vecinos específicamente. Sí las fiscalías trabajan arduamente conjuntamente con la policía para llevar adelante las causas que se tramitan. En esas causas surgen lugares para allanar y los cuales, una vez que se tiene la certeza y se le puede llegar a dar esta certeza al juez de garantía, se requieren los allanamientos y se hacen los procedimientos. Muchas gracias. A ustedes. ¿Dónde mierda están, boludo? No sale eso, ¿no?